La ciudadanía soriana es un clamor en la manifestación para exigir la aplicación de una fiscalidad diferenciada al Gobierno. Soria ya ha contado con el respaldo de representantes de Teruel Existe, Cuenca Ahora y de la Coordinadora de la España Vaciada. Se han manifestado para reclamar la puesta en marcha de las ayudas al funcionamiento para empresas al Gobierno de España. A su llamada han acudido miles de sorianos que han unido fuerzas conscientes de que esta es una de las últimas oportunidades para el futuro de su tierra. La convocatoria ha tenido un éxito rotundo, ya que numerosas asociaciones de ámbito sindical, empresarial, vecinal y de autónomos han mostrado públicamente su apoyo a esta manifestación. El objetivo de la manifestación era exigir al Gobierno la aplicación inmediata de las ayudas de la Comisión Europea para zonas poco pobladas, lo que supondría una reducción de un 20% de los costes laborales de las empresas. Aunque en los presupuestos generales del Estado se mencionan, lo cierto es que no se concretan específicamente estos beneficios fiscales para Soria, Teruel y Cuenca, y tampoco se detalla nada sobre cuándo y cómo se aplicarían. En el manifiesto leído al finalizar la manifestación frente a la sede de la Agencia Tributaria han reclamado que a estas alturas no nos vale ya hablar de posibilidades, no nos vamos a contentar con palabras vagas de contenido ambiguo, ya vale de engaños y promesas sin presupuesto. Aunque el reto demográfico es una de las banderas de las políticas del actual Gobierno recogido en el punto 8 del acuerdo de investidura entre PSOE y Unidas Podemos, en estos presupuestos siguen sin aparecer inversiones y medidas específicas para la España vaciada. Soria ya considera esto un nuevo jarro de agua fría para la provincia de los 8,6 habitantes por kilómetro cuadrado, ya que se esperaban de una vez medidas especiales para que la provincia más despoblada de España pudiese afrontar su futuro inmediato en igualdad de condiciones como las ya mencionadas ayudas al funcionamiento de empresas. Así lo explicaban durante la lectura del manifiesto, nuestras pequeñas y medianas empresas, nuestros autónomos, son la base de nuestra economía. Si ellas funcionan, funcionará la provincia, funcionará el empleo, nuestros jóvenes podrán trabajar y vivir aquí con seguridad, atraerán a más emprendedores. La eficacia aprobada de estas ayudas es lo que exige la ciudadanía soriana, pues éstas permitirían invertir la pérdida constante de población que sufre esta tierra con emigraciones masivas. Más de 5.000 personas han salido a la calle secundando la convocatoria de la plataforma. Un grito unánime de esa España escasamente poblada, que se ha cansado de permanecer callada e impasible mientras la vaciaban, robándole poco a poco servicios, oportunidades y ayuda. Desde la plataforma ciudadana, además de pedir que todos trabajen en la misma dirección, olvidándose de trampas, trabalenguas e intereses partidistas, han querido agradecer a las más de 5.000 personas presentes bajo la lluvia el haber luchado por el futuro de nuestra provincia, acompañándonos en nuestra reivindicación por una fiscalidad diferenciada, a pesar de las inclemencias meteorológicas. Agradecemos igualmente el apoyo de las distintas plataformas y asociaciones que han secundado la manifestación. Las miles de personas que han salido a la calle lo han dejado claro una vez más. Quieren futuro para la España vaciada y no quieren volver a ser ignorados. Estas medidas son ahora más que nunca necesarias para el futuro de estos territorios que llevan demandando soluciones reales desde hace años y no reciben soluciones reales. Es la hora de ejecutarlas ya, sin más excusas. Hay que pasar de las palabras a los hechos. ¡Soy la lucha! 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 ¡Fiscalidad! ¡Ni una excusa más! ¡Fiscalidad! ¡Soy la lucha! 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 ¡Soy la